del pueblo y para el pueblo línea en alta tensión hacemos contacto con la diputada Lorena Marín Moreno del Partido Revolucionario Institucional buenas tardes gracias por su tiempo. Hola Joel buenas tardes ¿Cómo estás? Muy bien aquí con el gusto de de platicar con usted y más porque vamos a hablar de un tema muy rico un tema que caracteriza esta época pero que sobre todo en el Estado de México tiene un tinte muy especial como son los chiles en hogada con este gran festival ahora de una manera diferente ¿No? Así es así es Joel. Platíquenos un poquito en torno a ello comenzó ya el fin de semana este festival de chiles en hogada. Así es Joel pues bueno muchísimas gracias por el espacio comentarles que efectivamente este es un año consecutivo que se lleva a cabo el festival aunque debo aclarar que no comenzó como un festival comenzó como un concurso por parte de un grupo de un grupo de chef de la región de los volcanes eh el el presidente del claustro gastronómico de los volcanes del chef Guillermo Cruz inició con un concurso invitando a los diferentes restaurantes de la región para ver quién hacía el mejor chile en hogada ¿No? Y bueno eh sus conclusiones no ha llegado a alguna conclusión porque todos tienen algo característico del restaurante y desde luego del chef pero lo que no hemos querido perder de vista pues son los ingredientes que es lo que hace que este maravilloso platillo pues sea sea un un emblema y único ¿No? en el mundo me atrevo a decir y pues bueno ya después se convirtió en un festival y justamente yo el el año pasado tuve la oportunidad de formar parte del comité organizador como como ciudadana más que como diputada porque yo formo parte de dos asociaciones civiles en la región entonces quisimos este pues sacar adelante este festival porque creemos y estamos seguros de que ha sido y seguirá siendo una manera de posicionar a nuestra región pero sobre todo apoyando a los restaurantes para que se den a conocer y que bueno ahora en este año ha sido complicado ¿No? Pero en los años pasados y esperemos que en los años futuros pues nos venga a visitar muchísima gente a la región de los volcanes. Este festival está programado del primero al dieciocho de agosto eso va a ser un festival distinto porque bueno con la situación en la que nos encontramos por por el tema de la de la contingencia sanitaria hoy las conferencias los talleres están están llevando a cabo de manera virtual y cada día el el restaurante participante presenta su platillo con una con un tema especial o o o algo añadido que sea algo de manera especial pero con con las medidas sanitarias que ya están estipuladas ¿No? Como tener el treinta no exceder el treinta por ciento del buco ¿No? Tomar la temperatura, etcétera, todo lo que ya sabemos que conlleva a la a la a la prevención de 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 la enfermedad. Entonces pues en eso estamos juez ¿Cómo ves? No pues emocionados porque sin duda el estar tan eh la en la frontera en esa parte del estado de México con Puebla que es donde se origina el China enlogada bueno pues da oportunidad a que muchos de los mexiquenses tengan la oportunidad también de reproducir este este gran platillo y que bueno en esencia lleva la granada lleva este obviamente la crema del no es la nuez y van rellenos de carne ¿No? En su en su mayoría y obviamente el chile poblano pero ¿Qué modificaciones encontramos o o o de lo que se puede platicar en en esta experiencia que ha tenido usted como integrante del comité organizador de este festival? Pues mira tocaste un 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 punto este muy importante un un detalle que que sí me gustaría pues sobre todo comentarlo porque efectivamente el platillo del Chile en Nogada todos sabemos que el platillo eh que surge en el estado de Puebla eh sin embargo pues bueno eh la parte de la región de los volcanes que justo nos divide en los volcanes tanto el poco como el inca. Sí. Es una tierra que que también cuenta con el PH para producir los ingredientes del de este platillo ¿No? Por ejemplo la la nuez de Castilla que es el el principal ingrediente de este platillo pues eh la región entera este familias enteras en esta temporada se dedican a a a a producirlo a venderlo a cosecharlo entonces pues bueno también contamos con esto contamos con con la fruta que lleva por ejemplo el relleno que es la pera la manzana y este y y la granada también que es que es el toque ¿No? El el toque especial que que también se le da a este platillo por el tema de de los colores de la bandera también nuestra región es una una región que que produce granada entonces al contar con todos los ingredientes pues también también decimos bueno ¿Por qué no no también hablar de un chile en hogada de nuestra región ¿No? Sin tener que perder ahorita que comentabas este que cuáles habían habían sido las modificaciones no se trata de 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 cambiar la receta porque al final pues ya no sería un chile en hogada como lo conocemos o como lo lo hemos degustado sin embargo bueno este ahorita en las conferencias que se están impartiendo de manera virtual muchos de los chefs han han platicado desde la historia ¿No? ¿No? ¿De dónde viene el chile en hogada? ¿Las tradiciones? O sea hay todo 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 un tema detrás de este platillo y justamente este año se está observando y se está cuidando esta parte de que la viznaga que de la citrón pues está en peligro de extinción ¿No? Y seguramente en algún momento no muy lejano este pues estaremos dejando de contar con este ingrediente que también es de suma importancia pero bueno ahí nuestro chef los especialistas nos han platicado de de qué manera se puede sustituir y bueno hay quienes ya lo sustituyen además de que pues por economía también porque la citrón es caro lo sustituyen con fruta cristalizada por ejemplo ¿No? Y tampoco cambia mucho el sabor el sabor sigue siendo el mismo y la verdad es que yo creo que la nogada la nogada en sí es lo que hace de este platillo pues la la el más especial ¿No? Pues ya estamos salivando yo creo que todos los del auditorio y los que estamos aquí en cabina compañera Claudia y su servidor ya estamos este pues con el antojo completo estamos platicando con la diputada Lorena Marín Moreno del PRI quien nos está hablando en torno a este festival de los chiles en nogada pero le voy a cambiar el tema a final de cuentas bueno le iba a hacer el comentario pero es que difícilmente un chile en nogada puede prepararse en el extranjero o sea guardando las proporciones de así como es eh monumental el árbol de la vida a nivel internacional un chile en nogada difícilmente se podría llevar a diferentes países sobre todo del viejo continente ¿No? Pues díjate que mira ya la tecnología y la verdad es que hemos evolucionado tanto ¿No? En 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 nuestro planeta que bueno ya casi ya no hay imposible te te quiero platicar ahorita que sacas este tema que por ejemplo hay un restaurante en en la región este que este es el restaurante la de el de popopark ellos congelan la nuez la congelan entonces todo el año tiene nueve este y pueden pueden producir o pueden este hacer la nogada ¿No? En este caso y la fruta cristalizada pues al al estar cristalizada y en el proceso que lleva el azúcar pues también también hace que que se conserven ¿No? Son frutas que se conservan por mucho tiempo entonces realmente pues chiles poblanos tenemos todo el año carne tenemos todo el año ¿No? Entonces pues la verdad es que no quizás granada difícilmente ¿No? Difícilmente pero bueno creo que en general se puede contar este con este platillo todo el año pero bueno la idea es no perder la tradición o sea es como cuando te esperas todo un año para comer la rosca de reyes o toman el pan de puerto ¿No? Que eso es lo que hace lo hace le le da el valor ¿No? Más atractivo. Todo el año pues es como que ah pues sí ¿No? Entonces para nosotros el esperar la temporada de cienes en hogada pues es lo que a nosotros nos da como este valor y esta fiesta y y organizar todo para para realmente este pues posicionarlo ¿No? Muy bien diputada Lorena Marín Moreno del PRI estamos platicando para las estaciones Superestéreo Milet. Le voy a cambiar el tema porque hay un tema muy interesante que usted propuso a mitad de semana un exhorto para ampliar la app que combate la violencia de género. Platíqueme un poquito en torno a ello ya para cerrar la entrevista. Pues sí, fíjate que todo empezó porque el año pasado el 28 de marzo yo presenté igual un punto de acuerdo donde donde solicitaba de manera respetuosa a los poderes tanto el legislativo como el judicial así como la Universidad Autónoma del Estado de México, organizaciones de la sociedad civil, empresas y ciudadanía en general que pudieran este difundir y asimismo pues bajar la aplicación que es una aplicación que crea el gobierno del estado a través del consejo estatal de la mujer, una aplicación que contiene diferentes funciones en donde las mujeres podemos denunciar, si nos encontramos en peligro, pues la misma aplicación te lleva una alerta en donde inmediatamente se contactan contigo por ejemplo al 911, enlazado con la alerta AMBER, platea de domain, etcétera. Es una aplicación bastante novedosa pero bastante efectiva. Entonces hace un año que bueno más de un año ya que empezamos a apoyar en la discusión, la idea era que bueno ya se creó la aplicación, que bueno tenemos una herramienta muy importante, pero ahora hay que socializarla, ¿no? Ahora hay que darla a conocer, apoyar al gobierno para para darla a conocer y también desde nosotras, las mujeres y hombres también, tener la aplicación para para estar activos, ¿no? Generar esta red social. Sin embargo, bueno, un pequeño detalle técnico que con el tiempo pues se identificó, la plataforma solamente este manejaba el sistema operativo Android. Entonces quienes contamos con un teléfono que tiene un sistema operativo diferente, en este caso el el IOS de Apple Inc, pues no podemos bajar la aplicación, ¿no? Entonces este pues este punto de acuerdo pues más que nada solicita al Consejo Estatal de la Mujer que que pudiera esta aplicación que ha sido muy efectiva y que ha dado muy buenos resultados, pues también la pues pudieran ampliar para que la gente o las mujeres u hombres que tengan un teléfono con el sistema operativo IOS de Apple Inc, pues también pueden tener la aplicación, ¿no? Porque como te decía hace rato, es una aplicación de denuncia, es decir, un ejemplo, ¿no? Si yo tengo un teléfono con el sistema operativo IOS de Apple Inc y a lo mejor yo no sufro violencia, pero mi vecina sí y yo la identifico y la detecto y yo quiero denunciar y lo puedo hacer en esta aplicación, pues simplemente me quedo sin esta posibilidad porque no puedo bajar la aplicación, ¿no? Entonces es más que nada un tema de de uno, un tema técnico, ¿no? Solicitar al Consejo que que tomara en cuenta también esto, porque este, pues bueno, hay quienes decían, bueno, no todas las mujeres tienen un iPhone, ¿no? Que es el teléfono que tiene esta aplicación, estoy totalmente de acuerdo, pero hay mujeres que lo tienen y pudieran denunciar la violencia, o incluso también este ser violentadas, ¿eh? Porque la violencia no es de clases sociales. La violencia para las mujeres, niñas, las que trabajan, las que no trabajan, las que son doctoras, las que son a más de caso, o sea, la violencia se da en todas partes. Entonces, en ese en ese sentido fue dirigido este punto de acuerdo. Pues le agradezco mucho su tiempo, diputada Lorena Marín Moreno del Partido Revolucionario Institucional por esta entrevista y pues ni modo, ahí nos vemos el fin de semana en los volcanes para comernos un chile en hogada. Pues todos muy bienvenidos, quiero aprovechar estos últimos segundos para invitarlos, síganos en las redes sociales, las redes sociales son las del festival de chiles chiles en hogada, así se llama la página y en Twitter, para que puedan ver ahí toda la programación y todo lo que se está haciendo durante el festival. Y desde luego, pues, la gente va a visitar la región de los volcanes para degustar un delicioso platillo que es único en el mundo, pero además es este único de esta temporada. Oye, muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo, por su atención. Hasta luego, bonita tarde. Gracias. Usted acaba de escuchar a la diputada Lorena Marín Moreno.